Hay dos claros efectos políticos de reformas institucionales en el ámbito electoral que tendrán consecuencias decisivas más adelante, en 10 años después. No que habla de la importancia obvia de las instituciones y de importancia del proceso constituyente y por qué la gente pide reforma constitucional o asamblea constituyente y apuesta en ese escenario a cambiar las reglas, ¿para qué? Para modificar las relaciones de pobreza. El hecho de que, aunque sea de manera banal, pueda resumirse o reducirse la estrategia de reforma constitucional a la pretensión de la regresión indefinida, a la regresión inmediata, dos, tres veces, que es una de nuestras claves de la educación. Aparte de todo el componente simbólico que pone un proceso constituyente en fuego, se está precisamente en discusiones respecto a la capacidad incluyente o inclusiva de la educación. En ese sentido, plantearse el día de que se pudo haber hecho todo esto sin proceso constituyente, no tiene sentido, ya se han realizado y por lo tanto respondieron a demandas y se han materializado. Especular sobre sus posibles efectos es eso, es una especulación. Y en eso yo no soy, Carlos, un poco optimista, digamos, simplemente trato de ser realista. Ese tema de democracia comunitaria hoy día no es motivo de discusión en la administración parlamentaria para modificar el proceso de nueva constitución. Ya está poniendo ya en cuestión que se reconozca democracia comunitaria, aunque se dice que cuando se elabora la ley electoral, se definen los alcances y que no haya contradicción entre usos y costumbres o normas y procedimientos de pueblos indígenas con criterios de ciudadanía universal, digamos, individualidad. Esa es la discusión. ¿De qué manera evitarlo? Yo estoy en el debate, eso es en mi país. Se reconoce en la constitución, en el proyecto nueva constitución, se reconoce circunscripciones especiales indígenas, campesinos y originarios de los ciudadanos. Y se establece que todos los diputados no sean micromitales. Y se establece el número de micromitales, pero no se establece el número de circunscripciones indígenas. Por lo tanto, en la ley se puede elaborar un criterio X para evitar que haya doble votación, para evitar que voten los indígenas por sus candidatos y además voten por un diputado en el Parlamento. ¿Qué tengo que? Entonces, eso es parte justamente del debate. O sea, no termina el proceso, la reforma del Estado no termina con la evolución de la nueva constitución. Hay otra fase, ¿no?, posterior, que es la aplicación de la norma constitucional y hay una resolución respecto a las leyes y reglamentos. Por lo tanto, va a seguir el debate sobre la reforma, ¿no? Pero sí es evidente, en el caso boliviano con claridad, es imposible obviar ya esta certificación de manda indígena, porque ni siquiera es un problema de atención del sistema político a una reforma indígena. De modo que es un acomodo del sistema político a un protagonismo indígena. Y es mejor que vaya por esta vía, vamos a decirla, institucional, ¿no?, a que se encuerdan por otra vía, que es también muy fácil. Y Bolívar nos ha apostado a un proceso deliberativo, una sombrera constituyente, pensando que podía ahí campear Janelmas y la liberación democrática. El paso hacia el otro ha hecho un poquito más complicado, que es el progredormento de la guerra civil, que era Hobbes, estaba en un tramecito. Y hoy día estamos en Hitchcock. ¿Por qué? Porque hay polarización. Porque hay precisamente polarización. Y la polarización viene porque hay algunas posturas radicales, hay idea de revolución, saltando por los tantos procedimientos institucionales, y hay resistencia antidemocrática. Es la polarización esa, se pone en riesgo en los dos extremos, dentro del MAS y del movimiento indígena, dentro de la oposición y movimiento cívico-regional, hay posiciones que van a encontrar la democracia. Y en esa perspectiva, obviamente, es mucho más apropiar un minuto y apostar a impulsar este proceso constituyente, porque a pesar de todas sus fallecías, el diseño institucional, el diseño del Estado nuestro político, deja, sigue siendo lo más un espacio donde no hay unas reglas mínimas, ojalá que pueda sobre el contenido y la creencia de estas reglas.